Miremos cómo amarramos entonces el pastel. Una vez ubicados los ingredientes, se toma la primera hoja de bijao, se cierra con todo cuidado, la hoja ya está blanda, y se dobla. Luego se utiliza la segunda hoja para terminar de envolverlo y asegurarnos de que se cocine adecuadamente y no se vaya a salir la salsa, que permite que el arroz se cocine y los demás ingredientes. Esa punta de la hoja siempre hay que cortársela para que no vaya de pronto en la cocinada a dañar las otras hojas de los pasteles. Empieza entonces la empultura del pastel. Una hoja sobre la otra, bien selladito, no muy apretado, porque el arroz crece. Se la da la segunda vuelta, tercera vuelta, la cuarta vuelta, y listo. Se asegura para que no se vaya a zafar. Ahí quedó nuestro pastel.